Quitamos todo y se queda el solo. Más o menos una canción de las primeras que sonaba aquí en España y dice así. Parece que el ciclón ya se fue y ya se pueden ver las estrellas. Parece que la vida cambió y yo cambié con ella. Pudiera suceder que por amor a mí me cambié la vida. Pero yo vengo desde abajo, mi vida, y a mí no se me olvida. Siendo una persona sencilla, sigo cantando pa' mi gente. Que me quiere y que me admira y no le soy indiferente.